Un matrimonio y un empleado de estos han ingresado en prisión por la comisión de cuatro delitos. Maltrato, trata de seres humanos, detención ilegal y contra los derechos de los trabajadores. Fue la Policía Nacional quien llevó a cabo los trabajos de rescate de una joven empleada de hogar de un domicilio en Melilla, objeto de esos supuestos maltratos. La policía local fue en quien inició el operativo al recibir el aviso de que una mujer pedía auxilio con notables heridas. Los agentes de la Policía Nacional acudieron a la dirección y observaron a una mujer de nacionalidad marroquí realizando labores domésticas que presentaba lesiones en la cara. Al no entender el idioma, mediante gestos indicó a los agentes que abrieran la puerta, indicándoles que ella no podía porque estaba cerrada. La dueña de la casa, al ser preguntada por los policías, negó que hubiese otra persona en la casa mientras un empleado del hogar intentaba sacar a la víctima por otra puerta de acceso a la casa. Los agentes se percataron de esta acción y rescataron a la empleada con lesiones en su rostro. Durante la toma de declaración, la víctima informó a los agentes de los golpes que sufría así como de todas las humillaciones a la que era sometida. El juzgado de instrucción número 2 de Melilla ha sido quien ha ordenado el ingreso en prisión de los tres arrestados.